Hola que tal mi gente como esta mi nombre es Adonis, sean bienvenidos a un videito mas de este su canal iPhone Pro En el video de hoy como bien lo pueden leer en el titulo les voy a enseñar como hacer su propio stylus o lapicito o pencil o que se yo o como le quieran llamar Pero ya me comprenden la idea, como elaborar su propio stylus para que puedan dibujar, hacer proyectos, editar mas facilmente en la pantalla tactil de su celular Ustedes saben que hay veces que uno quiere hacer toques precisos para una edición de una foto o un corte en una aplicación de videos Y con nuestro dedo a veces no es tan preciso que digamos Así que el dia de hoy les voy a enseñar como elaborar un stylus en casa muy pero muy facil Lo que vamos a necesitar va a ser papel aluminio, aqui les estoy enseñando el rollo completo pero es solamente un pequeño trocito que vamos a necesitar Vamos a necesitar esto que se llama hisopo en mi pais, tambien le dicen q-tips en ingles, no se como se llaman pero ya comprenden la idea Es un solo de estos que vamos a necesitar, cinta adhesiva para pegar obviamente, una pluma, un boligrafo, un lapicero como le llamen en sus paises Y por ultimo pero no menos importante unas tijeras, asi que manos a la obra Lo primero que vamos a hacer es buscar un pedazo o un algodon de estos, un q-tip, un hisopo como le llaman en sus paises Y lo vamos a cortar a la mitad, asi puede ser como mas para aca Cortamos y nos quedamos con algo asi, bien pequeño, ya esto es todo lo que vamos a necesitar del algodon Ahora vamos con el lapicero o con el boligrafo, lo vamos a desarmar, vamos a retirarle lo de adentro, lo que lleva la tinta, que es esto No lo vamos a necesitar, asi que lo vamos a poner por ahí y vamos a necesitar solamente esto asi vacio Lo que vamos a realizar es que con esto, que fue el pedazo que cortamos, lo vamos a introducir por este agujero que es muy pequeño Va a quedar bastante apretado, pero vamos a introducirlo tan fuerte como podamos hasta que logremos entrarlo Como pueden ver, queda asi bien apretado, yo lo entro, lo entro, lo entro hasta donde mas puedo, hasta donde da el algodon Miren como quedo Quedo ya introducido en el boligrafo Entonces ya lo que voy a hacer es que lo voy a cerrar porque no voy a necesitar eso mas abierto Esta seria la punta de nuestro stylus Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a tomar un pequeño pedazo de este papel aluminio No es mucho, podemos utilizar las mismas tijeras O podemos bien cortarlo con las manos como les parezca mas sencillo En este caso yo solamente voy a utilizar este pequeño pedazo Y lo que vamos a hacer con esto es que esto va a ser el punto de contacto Señores, las pantallas tactiles funcionan con los impulsos eléctricos que le damos desde nuestro cuerpo Hacia las pantallas Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a dirigir esos impulsos desde nuestro cuerpo A través de este papel aluminio hasta directamente la punta de ese algodon Lo que vamos a hacer es envolverlo así a lo largo de todo el lapicero La parte, recuerden la parte, esto tiene dos partes Una parte opaca y una parte brillosa Vamos a dejar que la parte con brillo quede afuera Y vamos a empezar a envolver nuestro lápiz De modo que el papel aluminio toque el algodon como pueden ver Lo vamos a envolver asegurándonos de que el papel aluminio siempre esté tocando el algodon Que ya introdujimos previamente Bien, se asegura, lo aprieta muy bien, que siempre lo esté tocando Y finalmente el último paso que vamos a realizar es colocarle la cinta para sujetar todo esto Y que no quede así todo flojo y no se nos vaya a romper Encontramos la salida de la cinta Y procedemos a sujetar nuestro stylus Yo se lo voy a hacer así Obviamente ustedes lo pueden hacer un poquito más estético para que se vea más bonito Pueden tomarse más tiempo Yo pues no quiero que este video se torne demasiado largo Y por eso no lo voy a poner tanto Recuerden no cubrirlo completo Porque tienen que dejar espacio para que su dedo haga contacto con el papel aluminio Yo le deje ese espacio aquí abajo Pues yo agarro el lápiz aquí siempre Pero los que lo agarran más por acá arriba Pues no le pongan cinta por aquí Porque tienen que hacer contacto Entonces, finalmente ya para que esto funcione Lo vamos a probar con mi celular Mirenlo aquí Para que esto funcione Si lo vamos a intentar ahora Vemos que no funciona No hace absolutamente nada Para que esto funcione A la hora de que vayamos a dibujar Tengan pendiente que siempre tienen que tener la punta del algodón un poquito húmeda Mojamos un poquito en el agua No mucho Para que no se empape la pantalla Simplemente para que pueda mandar los impulsos fácilmente Recuerden que el agua es buena conductora Y ya automáticamente podemos ver que nuestro stylus funciona de maravilla Si queremos por ejemplo editar una foto de manera precisa Es muy fácil porque así podemos dibujar con la punta de nuestro stylus Déjenme enfocarlo para que puedan ver bien lo que yo he hecho previamente Yo estaba haciendo la miniatura de un video pasado Y si yo quiero por ejemplo recortar Vamos a decir que quiero dibujar algo más preciso Yo puedo utilizar aquí el lápiz Dibujar Y puedo dibujar más preciso Uy está grandote Vamos a ponerlo más pequeño Puedo seleccionar el tamaño de la brocha O sea puedo usarlo como un Apple Pencil Puedo todo bien O sea todo funciona de maravilla Miren Y es más precisa usar esa punta Que usar la punta de nuestro dedo Si queremos dibujar Es más fácil Cualquier cosa que queramos hacer precisos Queremos pintar una parte de algo Podemos hacerlo con esto Con nuestros dedos va a ser más incómodo Porque el dedo es muy grande Y tapa el área de dibujado Pero si utilizamos el stylus que fabricamos Podemos hacerlo más preciso Y podemos no salirnos Hacer cualquier proyecto Más de cerca Más preciso Disculpenme que no sé dibujar tanto Como cualquiera de ustedes Quizás lo pueda hacer Pero solamente es con fines de demostración Yo he realizado muchas cosas Estás utilizando así un stylus Que es bien fácil de utilizar Funciona en todo el sentido Puedo utilizar el celular completo Así con esto Puedo hacer todo Mientras mi dedo esté tocando el aluminio Y el algodón Todo va a funcionar de maravilla Así que ya saben chicos Esto ha sido todo Por el video de hoy Espero que les guste Y que puedan realizar sus stylus No importa que le quede así de feo Lo importante es la funcionalidad Muchísimas gracias por mirar este video Y nos vemos en una próxima entrega Siá ito pues Gracias por ver este video